Y hoy un vídeo un tanto más tranquilito, día del señor dominguito, vamos a estar aquí un poco de relax y habrá un poquito menos de edición de lo habitual, sin embargo, las risas están aseguradas porque sabéis cuál es la última que tenemos, que Microsoft nos ha estado engañando todo este tiempo y vosotros no lo sabíais, así que en este vídeo vamos a repasar esa gran mentira que nos han estado contando así que vamos allá, vamos con un poco de toxicidad Buenas, sí, sí, seguramente muchos os habréis quedado con la intriga, a qué se referirásemos qué es lo que no nos ha estado diciendo Microsoft durante todo este tiempo, cuál es esa gran mentira la gran mentira es que no, no salen los juegos de día 1 en el Game Pass como nos estaban diciendo nos han mentido todo este tiempo, los juegos no eran estrenos día 1, era una completa y absoluta mentira nos están engañando y esto se ha demostrado precisamente con el Forza se ha demostrado con este videojuego que ya se ha podido jugar antes de que salga en el Game Pass o sea, nos han mentido según lo que dicen nuestros amigos eso es lo que ha estado sucediendo las últimas horas así que vamos a repasar algunos de estos maravillosos comentarios porque no tienen ninguna clase de desperdicio efectivamente, hay gente que se cree que Microsoft ha mentido porque Forza Horizon 5 ya se puede jugar y todavía no está en el Game Pass hasta el día 9 de noviembre como hay mucha gente que no se entera muy bien de esta película yo vengo y se lo explico, ¿de acuerdo? bueno, pues tenemos por ejemplo a este buen chaval que también fue un poco tendencia mucha gente se crea que este tweet que estáis viendo era de coña era una broma, era una cosa hecha a posta sin embargo es todo lo contrario realmente esta gente es así esta gente vive su día a día pensando de esta manera por esta clase de cosas existen canales como el mío para comentar estos temas y para que la gente no tenga lugar a la confusión en futuros elementos que aparezcan de forma similar en situaciones similares, ¿de acuerdo? bien, pues lo que dicen ¿no decían que era día 1 con Game Pass? vaya, vaya ¿sabéis que es lo mejor? que el menú que sacan la foto evidentemente no es su consola porque el menú está en inglés o sea, realmente este tío ni le interesa ni tiene en la consola ni piensa absolutamente nada en el Game Pass ni en el videojuego ni nada de nada pero como veis el buen hombre está muy preocupado está pensando en por qué el videojuego no sale en el Game Pass y se supone que ya se está jugando a Forza Horizon 5 bueno, chicos, esto es una lección que nunca pensé que tuviera que explicar en este canal pero bueno, ahí va Early Access acceso anticipado ¿hace falta que lea la definición de anticipado? ¿sabéis lo que es algo que te llega por anticipado? antes de la fecha prevista antes del momento previsto o sea, sé no es la fecha de lanzamiento oficial cuando en Game Pass dicen que se lanza algo de día 1 es porque se estrena en la fecha de lanzamiento oficial la fecha que se ha estipulado para ese videojuego en este caso 9 de noviembre es la fecha estipulada para el estreno de Forza Horizon 5 esa es la realidad sin embargo entrar en razón con esta clase de cosas parece un tanto complicada y esta gente pues hace esta clase de ridículos y van con ellos insisto hasta el final de los tiempos comentan esta clase de cosas y siguen para adelante ¿por qué? porque le tienen una rabia terrible y en este mismo video vais a ver el por qué le tienen rabia aparte de lo obvio que son elementos tales como que el videojuego ha salido una completa maravilla y que precisamente este Early Access ha sembrado un éxito sin precedentes cuando estéis viendo este video el Early Access habrá conseguido ya la friolera de un millón un millón de usuarios de usuarios que lo han comprado ¿de acuerdo? estamos hablando de que equipara lo que serían por ejemplo las ventas de juegos como Ratchet & Clank el último Ratchet & Clank que al mes de ponerse a la venta vendió 1,1 millones de copias y en este caso antes de que salga el videojuego ya tendrá cifras similares imaginaros cuando salga imaginaros cuando se popularice todavía mucho más la marca Xbox imaginaros ese momento no tenéis que pensar demasiado porque ese momento llegará muy pronto pero este es el gran problema que tiene mucha de esta gente no tragan con el rotundo éxito que ha tenido Forza Horizon 5 su Early Access su pase anticipado que tanta y tanta gente está disfrutando porque esta gente tienen todo el mismo problema básicamente no pueden verte disfrutar de algo que ellos no tienen eso es lo que más le duele en el mundo insisto y ahora iré con un ejemplo no sin antes pues poner otros interesantes como este señor que me menciona de manera directa pero se hemos dijo día 1 en el Game Pass jajaja eh sí fecha de lanzamiento oficial día 9 de noviembre mismo día que saldrá en el Game Pass sabes que es la cosa que hay gente pues que ha puesto un dinero por anticipado para comprar el paquete de DLCs el paquete de otras muchas cosas o el juego en su versión premium y precisamente como tienes el Game Pass pues lo que puedes hacer es jugar por anticipado ¿de acuerdo? es decir lo que te da la opción de jugar al videojuego de manera anticipada es el hecho de que tienes Game Pass es decir el usuario de Game Pass sigue teniendo esa opción de ni siquiera comprar la edición premium de comprar el paquete y jugar al videojuego eso es lo que más de uno no le entra en la cabeza que el Game Pass sigue ofreciéndote esa posibilidad es decir aquí son dos posibilidades el juego sale en su fecha de lanzamiento en el Game Pass y da la posibilidad a que el público que se gasta un dinero de más de lo que vale el videojuego se lo gasta para tener esos DLCs y para tener todo el contenido adicional que te vendrá a futuro en el videojuego pues Microsoft le da la opción le da esa digamos compensación de poder jugar al juego de manera anticipada pero bueno lo dicho cuando está uno tan desinformado cuando uno no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando pues surgen esta clase de comentarios y surgen esta clase de vídeos en los que nos reímos un montón ¿verdad que sí? pero bueno luego pues han surgido diferentes elementos que han ido haciendo memes a lo largo del día pues con todo esto ¡oh! se está jugando antes lo del Game Pass era mentira los juegos no salen de día uno evidentemente todos estos comentarios que estáis viendo tienen un denominador común ninguno tiene el videojuego ninguno lo va a jugar ninguno tiene Xbox ninguno tiene Game Pass es decir no tienen ni idea de nada pero hablan de absolutamente todo me pregunta a toda esta gente ¿qué tal el videojuego de Twitter para estas navidades? ¿os gusta? es un triple A bastante poderoso y de hecho tiene una comunidad de usuarios y de jugadores Twitter concretamente que supera al Forza sí, sí supera al Forza supera al FIFA supera al Call of Duty supera supera incluso al Fortnite para que te hagas la idea la comunidad del videojuego Twitter supera incluso al Fortnite espero que lo estéis disfrutando porque seguramente es lo único que os podéis llevar a la boca estas navidades más allá de que seáis consumidores pues de Call of Duty de algún juego de ese estilo que salga en los próximos meses a menos de que seáis usuarios de Nintendo que Nintendo se ha ofrecido contenido de calidad estas últimas fechas del año que son importantísimas precisamente pues para los regalitos para entretenerse en familia y todo eso eso es importantísimo sobre todo si tienen modo multijugador para que entre todos puedan jugar a un mismo videojuego no está de más verdad pero bueno lo dicho en Twitter como también es multijugador seguramente lo estaréis pasando maravillosamente bien estas navidades yo de hecho no tengo mucho tiempo para jugar al juego de Twitter pero sí tengo tiempo para jugar al Forza que lo estoy disfrutando muchísimo para jugar al Halo Infinite y otros muchos videojuegos que están a nada de salir ¿de acuerdo? pero bueno luego saltamos al último comentario que quiero poner en el vídeo de hoy y quizás en el que me extienda un poquito más es este chico que como tantos otros ha puesto algo así como que bueno ha sacado una captura en el que parece ser que Forza Horizon 5 ya se está pirateando ¿de acuerdo? y bueno pues este chico se preocupa mucho por supuesto se preocupa un montón pues por todo lo que está pasando hay que ver día uno en el Game Pass pero esto ha provocado que como lo ponen el día uno en el Game Pass y hay acceso anticipado pues resulta resulta que el juego ya ha sido pirateado y dice no está pensando en sus desarrolladores Microsoft no piensa en sus desarrolladores al sacar los videojuegos de día uno y sacarlos en PC porque ya están pirateados y termina diciendo una frase que es mágica este juego se merece una Playstation Blanco y en botella ¿dónde está el problema? efectivamente quieren jugarlo en su videoconsola pero no pueden este es el principal problema que tienen muchas de estas gentes no puedo jugar a algo lo critico eso es es que no tiene no tiene nada más que eso no tiene ninguna otra clase de lectura que no sea exactamente esa pero es que además la lectura es bastante vergonzosa eso es lo primero de todo es bastante vergonzosa primero Playstation saca sus juegos en PC y de hecho el mismo día que se lanzó Horizon Forbidden West el juego ya estaba pirateado ¿de acuerdo? es decir pasaba exactamente lo mismo la piratería es algo habitual en todos los ámbitos de la vida nada más sale algo incluso muchas veces sale antes la versión pirata que la versión oficial de muchísimas cosas eso no se trata de pensar más o menos en los desarrolladores no es sencillamente una lacra que hay en el mundo ¿de acuerdo? hay algo que se quiere saltar las leyes y ya está no tienen más historia que esa pero mencionar la palabra Playstation concretamente que insisto si una parte es la lectura esa ya sé que no puedes jugar al videojuego seguramente insisto también estés bien aficionado al juego de Twitter ¿de acuerdo? pero es que concretamente Playstation tiene una pequeña lectura de todo esto la primera Playstation fue una consola ultra mega pirateada muchas compañías de videojuegos que ponían sus juegos de manera exclusiva en Playstation hoy en día no existen ¿sabes por qué? porque los pirateaban porque la gente no compraba videojuegos no los compraba cero cero patateros estaban todos pirateados Silent Hill ejemplo de ello muy bonito pedir un nuevo Silent Hill todo el cual todo el mundo conoce Silent Hill pero es que incluso el Resident Evil 2 remake ha vendido más que toda la puñetera saga Silent Hill completa incluyendo lo que son HD Collection y todo lo demás más o menos más o menos para que os hagáis una idea un juego de hace dos años ha vendido más que toda la franquicia ¿por qué? porque toda esa franquicia siempre se jugaba pirata The Legend of Dragon otros muchos videojuegos que la gente dice a ver si hacen un remake a ver si recuperan la saga ¿tú sabes por qué no hacen un remake de ciertos videojuegos y por qué no recuperan ciertas sagas porque esa empresa quebraron porque no vendieron un puñetero videojuego en la Playstation esa es la realidad y en la Playstation 2 eso se multiplicó por 10.000 es la consola más pirateada de la historia la Playstation 2 el juego más vendido de Playstation 2 no llegaba a las 20 millones de copias vendidas en un parque de 160 millones de consolas que era el GTA San Andreas en un parque de 160 millones de consolas lo más vendido 20 millones llorando podía llegar quizá hoy en día conocemos muchos exclusivos de Playstation que llegan a esas cifras de Nintendo e incluso de Xbox con el Forza Horizon es así eso no llegó ni siquiera en la consola más vendida de la historia seguramente es una consola que veneráis yo la venero porque me encantó la Playstation 2 pero ahí ahí fue el mayor momento en el que cayeron muchas empresas de videojuegos porque no vendían lo que realmente tendrían que vender y dices que el problema es que Forza Horizon sale en Game Pass y hace que venda muchísimo menos entonces esa época la odiarás con toda tu alma seguramente encima hay un dato bastante curioso en todo esto y es que precisamente la única consola de pasada generación que no se pudo piratear fue la Xbox One la Switch se pirateó la PS4 se pirateó la PS5 se pirateará y así sucesivamente con todo que cosas tiene la vida lo dicho las consolas se siguen pirateando y mucho las Playstation 4 son muy pirateadas eso es una realidad que algunos todavía no quieren aceptar o quieren esconder de alguna forma pero eso es una realidad vuelvo a incidir así que menos preocupación por esta clase de cosas porque al fin y al cabo Microsoft lleva sus videojuegos al mayor mercado del mundo que es el de los móviles lo lleva absolutamente de todas partes es decir sus desarrolladores primero de todo van a estar muy tranquilos en esos aspectos porque de entrada están bajo el paraguas de Microsoft de la mayor empresa del mundo de acuerdo es la empresa más poderosa y más cotizada que hay en la actualidad un desarrollador que trabaja para Microsoft tiene muchas cosas en la cabeza pero ninguna de ellas es la preocupación por el dinero ¿por qué? porque está trabajando con la empresa que más dinero suelta que más libertades da que más espacio le da a sus desarrolladores en cambio pues es que insisto ponerme de ejemplo a Playstation que precisamente la consola más pirateada de la historia es una Playstation y que la Xbox precisamente es la que no se pudo piratear la pasada generación digamos es lo que se ha hablado que no se ha encontrado un pirateo de esa videoconsola lo siento mucho pero eso determina que precisamente donde más tranquilo por la piratería podía estar un desarrollador es con Xbox de acuerdo porque ahí no se han pirateado videojuegos o era más difícil que en otras plataformas así que no sé no sé muy bien cuál es el punto pero bueno esto al fin y al cabo escenifica lo que llevo comentando desde hace ya bastante tiempo no tengo una consola la critico no puedo permitírmela la critico no me gusta lo bien que lo están haciendo ¿por qué? porque si no pierdo mi discurso guerriconsolero que tengo montado en las redes sociales y entonces me tengo que poner a llorar tengo que poner a tirar mierda por absolutamente todas partes digo durante meses que el Game Pass hace que los videojuegos vendan menos y resulta que antes de que salga un videojuego de día uno en el Game Pass es un videojuego que ya tiene un millón de jugadores que han comprado han pagado de 50 euros para arriba por tener el videojuego anticipadamente entre otras cosas por supuesto entre otros beneficios que tendrán de cara al futuro esa es otra y luego pues cuando salga el videojuego todo lo que venga detrás con él eso insisto llevan tanto tiempo manteniendo esa clase de discurso que ahora cuando llega la hora de la verdad pues tocan pues los lloros y toda esa clase de cosas que en fin yo simplemente os voy a hacer a todos y cada uno una sola petición y es por favor si vais a llorar tanto iros a zonas del planeta donde haya sequía por favor os lo digo que allí os acogerán con mucho gusto porque con todo lo que lloráis podéis seguramente replantar todo aquello y volverlo un espacio natural hermosísimo así que insisto os invito que os vayáis a la zona donde más sequía hay pero por favor aquí no aquí no aquí de momento al menos donde yo vivo estamos bien por favor por favor basta por favor basta ya pero bueno lo dicho todo esto me lo podéis dejar como siempre en la caja de comentarios lo que serían vuestras opiniones precisamente pues sobre toda esta comunidad sana que ahora de repente empieza a preocuparse un día por los números y otro día se preocupa porque es que este juego está siendo muy pirateado lo siento mucho no os cuela a estas alturas ya no cuela pero lo dicho todo eso me lo podéis dejar en la caja de comentarios como siempre y también os invito como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo